Ser pobre y miserable, así es, un título muy atractivo, hoy leyendo un libro que se llama Financial Shenanigans un libro muy interesante, la traducción al español sería algo así como travesuras financieras y es como nuestro futuro es literalmente, vendemos nuestro futuro por el presente cuáles son los 5 tips que no te van a permitir crecer, cuáles son los 5 tips que no te van a permitir avanzar en tu vida y generar más ganancias, préstale atención y haz todo lo contrario de lo que te voy a decir hoy mi nombre es Gabriel Blanco y este es el Club de la Mente, mi reto es borrar mil libros en mil días el primer tip para ser pobre y miserable es gastar más de lo que ganas y de hecho la mayoría de personas lo hacen, gastan más de lo que ganan y a final de mes están preocupados porque después de 3 meses, 4 meses, 5 meses, 10 meses, terminan verdaderamente sin ningún recurso financiero yo mismo me estoy dejando un comentario por lo visto, no sé quién es, ¿eres tú o eres? sí bueno, me estoy dejando yo mismo comentarios entonces gasta menos de lo que ganas si quieres ser exitoso con el dinero si quieres ser pobre y miserable, pues bueno, gasta más de lo que ganas y lo que vas a estar haciendo es cada vez construyendo más y más pobreza cada vez quedándote con menos y menos recursos por más que ganes, si gastas más de lo que ganas, cada vez tienes menos, cada vez tienes menos cada vez tienes menos hasta que te quedas sin absolutamente nada así es como se endeuda la gente gastando más de lo que gana segundo tip para ser pobre y miserable, compra por apariencia preocúpate mucho por lo que dicen los demás compra todo el tiempo para aparentar compra ropa, compra gorros, compra zapatos compra de todo literalmente para aparentar como acaban de ver hay un rayo súper gigante detrás pero no sonó, ¿no? era una fotografía que estaban tomando desde el cielo era un helicóptero que estaba tomando fotografía seguramente compra por apariencia preocúpate muchísimo por lo que dicen los demás y en este caso no solo vas a ser pobre sino también miserable seguramente toda aquella persona que compra por apariencia es verdaderamente miserable en su vida porque todo el tiempo está preocupado por esa cuestión y literalmente pues no logra avanzar ni lograr nada bueno en su vida tercer tip para ser pobre y miserable haz lo contrario, ya sabes no calcules tus gastos gasta, 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 gasta vive, vive, vive feliz y nunca calcules tus gastos nunca hagas proyecciones de cómo vas a hacer para conseguir resultados gasta sin problema y vas a ser pobre y miserable no calcules tus gastos tercer tip cuarto tip para ser pobre y miserable olvídate del futuro vive el presente disfruta la vida que hay solo una así me dice un amigo solo hay una vida entonces olvídate del futuro preocúpate nada más por el presente definitivamente en pocos años vas a ser pobre y miserable si te olvidas del futuro si te olvidas de planear si te olvidas de proyectar hacia donde vas solo aquella persona que planea y proyecta en la vida logra grandes resultados el quinto tip para ser pobre y miserable nunca ahorres ahorrar es la manera de enriquecerse ahorrar es la manera de construir grandes, grandes cosas ahorrar es la manera en la que logras invertir ahorrar es la manera en la que logras tener un capital que te permite seguridad paz alegría constante por otro lado no ahorrar te hace pobre y miserable 5 tips para ser pobre y miserable número 1 gasta más de lo que ganas número 2 compra por apariencia número 3 no calcules nunca tus gastos número 4 olvídate del futuro y número 5 nunca ahorres por último te doy un tip adicional sea una persona cínica que se queja de todo y que nunca quiere trabajar y también vas a ser pobre y miserable ¿quieres ser exitoso? haz todo lo contrario de lo que te acabo de decir en este video gasta menos de lo que gana y construye una riqueza increíble compra lo necesario y siéntete bien contigo mismo tú eres una persona completa no necesitas cubrirte de adornos para ser alguien extraordinario número 3 calcula tus gastos y prepárate para el futuro número 4 planea y proyecta el futuro número 5 ahorra para construir resultados extraordinarios para crear un capital y una fortuna importante y por último sea una persona humilde y siempre dispuesta con toda la energía y capacidad para hacer lo que haya que hacer sin ponerle peros a nada y conseguir resultados extraordinarios ahí está como ser pobre y miserable y como ser rico, exitoso y feliz la decisión es tuya el libro de hoy travesuras financieras esto es el club de la mente mi reto por leer mil libros en mil días dale a compartir déjame saber que opinas y nos vemos mañana